Señoras y señores, muchísimas gracias a todos y a todas por los comentarios durante este fin de semana, especialmente en el vídeo en el que hablábamos de Elon Musk y hablábamos también del evento del Robotaxi. Es uno de los vídeos que más comentarios tenían y obviamente muchas conversaciones ahí dentro no os he podido contestar a todos, pero iremos poco a poco. Con las noticias de hoy, la verdad es que está la cosa bastante ligera. Tenemos que SpaceX captura su supercohete propulsor en un paso hacia el sueño de Elon Musk y de miles y millones de personas más de llegar a Marte. Hablaremos también del crecimiento de las exportaciones chinas. Se desacelera, lo que afecta el punto positivo de la economía, a pesar de que el ministro de Finanzas nos decía el sábado que quiere aumentar el nivel de deuda de China. Y bueno, otras noticias más que veremos durante el vídeo de estos mercados durante el día de hoy. Bueno, hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos como todos los días con las últimas noticias para hoy mismo, lunes 14 de octubre. No sin antes, como siempre, recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, denle a ese botonazo de me gusta. En serio, se lo agradezco de todo corazón. El saludo de hoy, como les decía, va para todos y todas vosotras que me dejabais comentarios durante este fin de semana. Específicamente también comentarios en el vídeo donde hablábamos del Robotaxi. Muchísimo feedback, tanto obviamente a gente que le gustaba, a gente que no le gustaba, a gente que le pareció corto. Es decir, muy enriquecedor, de verdad. Os agradezco también todos vuestros deseos. Como estáis viendo, bueno, después de un fin de semana de mucho más descanso, me encuentro mucho mejor. Ahora el problema ha avanzado de la afonía a la cantidad de mocos que tengo. Es una locura, ya me estoy tomando un flumicil, 600 miligramos o una cosa así. Pero bueno, el cuerpo humano es un enigma. Lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestros mejores deseos. Como estábamos observando de manera bastante rápida, futuros hablando de manera positiva. Aunque el Dow Jones, como estáis viendo, está cayendo ahora ligeramente en esta pre-apertura. Nasdaq abriendo 0,45 y las small caps 0,24. Europa cae ligeramente. La rentabilidad de los bonos está bastante mixta. En la parte más corta de la curva, en la parte más larga, como estáis viendo, está más bien optimista. Está más del 4,1% para el yield de 10 años. Ok, interesante. El petróleo cae por las noticias de China, de las cuales vamos a hablar que, bueno, macroeconómicamente, pues todavía, aunque el gobierno haya anunciado estímulos, no funcionan de la noche a la mañana. La economía sigue contrallándose, ¿de acuerdo? El dólar se fortalece frente al euro y al pound. Y nuestras criptomonedas, wow, look at you, 65 mil casi para Bitcoin y 2.500 para Ethereum. Muchas personas hoy son un poco más ricas de lo que eran efectivamente ayer o incluso de lo que eran el jueves, como estamos viendo que estamos en 60.000. A ver si es cierto y podemos romper ya de una maldita vez estos niveles que llevamos prácticamente sin superar de manera extraordinaria desde julio, desde principios de verano de este año. Bueno, la noticia para mí, sin duda, es a este vídeo. Lo posteamos en el Twitter. Seguimos el evento en directo. Ha sido, no lo sé, como estáis viendo, esto es un cohete por parte de SpaceX. Este es, digamos, la base del Starship. El Starship es el cohete más grande que se ha lanzado, pues esto es todavía más grande. Y como estáis viendo, está aterrizando. ¿Dónde está aterrizando? Lo ha cogido en la plataforma con, digamos, estos dos brazos. Esto nos viene a decir que no hay nada imposible, al menos en mi opinión, para el loco de los cohetes. El maldito loco lo ha vuelto a hacer. Entonces, cuando hablamos, obviamente, del evento de Robotaxi, o cuando hablamos de los robots de Optimus, o cuando hablamos de cualquier locura que él lo más nos está diciendo, a pesar de que es totalmente cierto que él siempre nos dice, dentro de dos años, dentro de dos años, dentro de dos años, y estos dos años siempre se acaban atrasando, bueno, pues como estáis viendo, no lo sé, no me canso de ver el vídeo, no me canso de ver el directo. No sé si lo habéis visto, pero Marte nunca ha estado tan cerca. Ni Marte, ni, obviamente, pues diferentes industrias, diferentes nuevos modelos de negocio, como minería espacial, o viajes espaciales para turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy pronto, es que parece una locura, es que, llamarme loco, pero muy pronto, en un lapso temporal de 20 años, quizás, o quizás, bueno, 120 años, porque 20 años, pues podríamos estar allí, pero muy pronto vamos a dejar de ser reconocidos como españoles, o vietnamitas, o estadounidenses, y seremos reconocidos como habitantes del planeta Tierra, habitantes del planeta de Marte, y a partir de Marte, pues sabe Dios que nos encontraremos, pero disculpadme que me esté extendiendo un poco, a mí estas cosas me emocionan muchísimo, y el día de ayer, el domingo, fue un día súper importante para la historia de la humanidad. Así que, bueno, el caso, como decíamos, SpaceX está capturando, el cohete propulsor para darnos un paso más cerca de Marte. SpaceX daba grandes pasos en su camino hacia la creación del cohete capaz de volar a la Luna, a Marte y más allá, completando un viaje al espacio con sus Starships, que incluía la captura del propulsor del vehículo en la plataforma de lanzamiento, utilizando estos, como decíamos, brazos mecánicos gigantes. La prueba exitosa subraya el asombroso progreso de SpaceX, que está logrando con sus capacidades de lanzamiento, incluso mientras el director ejecutivo Elon Musk acapara titulares por enfrentamientos con reguladores, porque apoya a Donald Trump, se enfrenta a una nueva oposición, en los planes de expansión, etcétera, etcétera. La compañía obtenía aprobaciones clave para sus dos sistemas de cohetes en los últimos días, mientras que su negocio de internet por satélite, Starlink, continúa su crecimiento global sin igual. Recuperar el... Dejame también, por si queréis, los top tres libros. La verdad, me ha parecido bastante interesante. ¿No tenemos más vídeos? ¿En serio? Yo creo que postea más vídeos. Vale, es que os quería enseñar más vídeos. Anyway, recuperar este propulsor de Starships después del lanzamiento fue un hito crucial mientras SpaceX prepara el cohete para operaciones comerciales. Daros cuenta que lanzó Starship, ¿de acuerdo? Starship es este cohete tan grande. Se lo vamos a enseñar ahora mismo. Vamos a ver aquí Starship. ¿Vídeos? ¿Imágenes? Tarda un poco. Ahí está. Vale, perfecto. Este es Starship, ¿de acuerdo? Este es el cohete por donde va la tripulación, pero para lanzarlo lo que están utilizando es esta base, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo mejor? Que vamos a tener varios Starships y vamos a tener, pues, una base. La base prácticamente se va a poder cargar de combustible en unos 5, 10, 15 minutos. Tiempo más que suficiente para que otro cohete se ponga ahí. Esto, claro, ahora mismo, como os decía, pues lo estamos viendo como una película de ciencia ficción. Pero decidme si esto no es ya una película de ciencia ficción. ¿En qué maldito momento loco de los cohetes? Enhorabuena. El caso, que me lió demasiado. El vehículo, o este vehículo es la pieza central de las ambiciones, obviamente, de Elon Musk para enviar a personas a Luna y a Marte, puesto que da una facilidad asombrosa de carga de personal, carga también, pues, de mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, es decir, más allá de Luna y Marte, o más acá de Luna y Marte, poder lanzar esto y que se acerque la atmósfera y que te vaya de, yo qué sé, de LA a Australia o a París, etcétera, etcétera, pues te va a tardar como 20 veces menos, no sé que 20 veces menos, pero 10 veces menos, va a tardar muchísimo tiempo menos en realizar este tipo de viajes de lo que se tarda ahora directamente en avión. Es que la cantidad de industrias que está doblando el loco este es, no sé, fantástico, como decíamos, coge mi dinero. Nos vamos a China, donde el Export China, a ver si nos sale aquí, Export China, no, Export China, no, ImpoExpo, ImpoExpo, Jesús, Impo, bueno, Importations, Exportations, no sé si dice así, China, claro, y aquí solo dice esto, no, nosotros solo creemos las exportaciones de China, del día de hoy, las demás, herramientas, fecha, último 24 horas. Gracias. Y nos vamos a Reuters, al final. Bueno, el crecimiento de las exportaciones de China se desacelera, lo que, como decíamos, afecta al punto positivo de la economía que estaba teniendo hasta ahora debido a los impulsos del gobierno. Madre mía, qué cantidad de anuncios, es súper desagradable esto, ¿eh? El caso. El crecimiento de las exportaciones de China se desaceleraba inesperadamente en septiembre, frenando un repunte comercial que ha sido un punto positivo para una economía debilitada, que las autoridades dependen de la industria manufacturera para impulsar. Las exportaciones subieron solo un 2,4% en términos de dólares, respecto al año anterior, a casi 304.000 millones de dólares, nivel más bajo desde mayo, decía hoy mismo la Administración de Aduanas. Los envíos a mercados clave, como Japón, Corea del Sur, Taiwán y demás, caían mientras que las exportaciones a Europa y Estados Unidos marcaban su aumento más lento, en al menos cuatro meses, ya que los políticos aumentaban los aranceles. Rápidamente, como estábamos echando un vistazo hace apenas unos minutos, bueno, futuros se mantienen sin grandes cambios, quizás el Nasdaq es quien más está subiendo ahora mismo, con las ganancias corporativas, con los earnings en el punto de mira. Futuros de las acciones registran pocos cambios, estetando el Nasdaq, mientras los mercados esperan para evaluar si la próxima tanda de resultados corporativos podría impulsar el mercado a más récords. Tenemos Bank of America, tenemos Goldman Sachs, Johnson & Johnson, estos van a informar sus últimos resultados mañana antes de la apertura del mercado, mientras que Morgan Stanley y United Airlines van a publicar el miércoles. Walgainboro Alliance, Netflix, Procter & Gamble, todas estas compañías lo harán el jueves, si no me equivoco, sé que lo hacen esta semana. Ahí los tenemos y ya le echamos un vistazo. Aquí está Walgainboro Alliance, tenemos Citi, tenemos GB Hunt, Caroo es súper interesante, muy pequeña, de Sudáfrica, aunque está en el OTC, obviamente puedes comprarla en Estados Unidos, muy fuera del rango de los grandes fondos, solo para pequeños inversores, por eso me gusta también. Y como veis, sobrecargada la semana ya de earnings, estamos on fire. Bueno, estos informes se van a conocer después de que JP Morgan y Wells Fargo iniciasen la temporada de resultados del tercer trimestre con una nota bastante alta, aunque muy interesante el earnings call, o muy interesante escuchar a Jamie Dimon decir, no creo que vayamos a comprar ahora nuestras acciones, se están cotizando bastante caras y no nos interesa, nuestras acciones no van a cotizar caras para toda la vida. Aun así, las acciones subieron un 4%, me encanta el mercado. El jefe de la empresa te dice, mis acciones están caras, el mercado dice, da igual, yo las compro, 4%. Dice, bueno, pues el jefe dice, yo no los voy a comprar, yo voy a esperar a que caigan, y cuando caigan, pues obviamente las compraré, el caso. Las primeras señales de una recuperación de los beneficios bancarios ayudaban a impulsar al mercado en general a máximos históricos a finales de la semana pasada. El S&P 500 cerraba por encima de los 5.800 por primera vez, mientras que el Dow Jones también alcanzaba un máximo histórico, a pesar de que el mercado está subiendo a estas nuevas alturas. También es cierto que los inversores siguen ansiosos en un contexto de elección presidencial a apenas tres semanas, muy disputada, un aumento repentino en los rendimientos del Tesoro, como decíamos, los yields están a 4, 10 para los 10 años, la incertidumbre sobre el ritmo de flexibilización de la Fed y la escalada de riesgos geopolíticos en Oriente Medio. Siempre hay cosas, obviamente, por las cuales el mercado se puede acabar preocupando. En cuanto a los datos, las cifras de ventas minoristas y producción industrial de septiembre se publicarán jueves, seguidas por las de los inicios de construcción de viviendas y permisos de construcción de septiembre, el día del viernes. Macroeconómicamente tenemos Cascari, tenemos doble discurso, 9 de la mañana, nos va a hablar de déficits fiscales. A las 3 de la tarde, Waller de la Fed nos va a hablar de perspectivas económicas. A las 5 de la tarde, Cascari vuelve, nos va a hablar del estado actual de la política monetaria de Estados Unidos. Y eso es todo por hoy. Ya hemos visto los resultados trimestrales, ya hemos visto también cómo miramos ahí los futuros. Nos vamos directamente a nuestras acciones y a sectores, industrias y demás. Ahí los tenemos, tenemos semiconductores volando de nuevo, sector utilities, tecnología, triple Q, small cap, sector financiero. Hoy es un día bastante verde, a no ser que tengas mucho China, mucho gas natural o muchas empresas de metal o energía. Energía está cayendo, como decíamos, por las noticias macroeconómicas negativas por parte de China, donde después de la subida que teníamos por tensiones geopolíticas, geopolíticas, sí, geopolíticas en Oriente Medio y el impulso económico de China por parte del gobierno, pues la realidad es que todavía China no está ahí. Entonces, pues energía como que se está corrigiendo un poco. Nuestras acciones, observamos ahora mismo que Workhorse, Himes, Microstatic, Sentinel, One y Coinbase son las que más están subiendo. Obviamente, pues todas las que tengan que ver con cripto, como veis, Vito, Upstart, me da la atención a ver por aquí, Square, que tiene, los ingresos tienen que ver con cripto, pero los beneficios operativos no tanto, ¿de acuerdo? Tenemos a Tesla subiendo, fijaros qué día tan desastroso el viernes, y está subiendo simplemente porque cogió el cohete. O sea, si el cohete reventara, pues me imaginaría que seguía cayendo, que no tiene nada que ver con Tesla, pero habla del loco de los cohetes. Celsius está subiendo, a pesar de que el viernes cayó un 6%, 32,80, pero muy buena subida que tuvo el jueves, un casi, ¿cuánto fue eso? Claro, es que ahora Weevil no me lo dice. Fue un 14% que tuvo ahí Celsius. Tenemos Arm Corporation, pero como estáis viendo, pocos movimientos aquí. Dominos Pizza también, muy interesante después de estos resultados trimestrales. No se ha ido a ninguna parte. Y las acciones que peor lo están haciendo, ahí las tenemos, tenemos Bootsy, tenemos Xpen, BFC Corporation, Bilibili, Duolingo, Baidu, FuboTV, Caterpillar. Y me pregunto John Deere, hace mucho que no la miro, y me interesaba bastante. Es posible, en el grupo dijimos que podría ser interesante iniciar una posición sobre estos niveles, pues cuando estamos por aquí o cuando estamos por aquí, y probablemente venderla es bastante cíclica, como veis. Bueno, si os fijáis en el gráfico de John Deere, es muy interesante. Es decir, se pasa a, digamos, una gran parte del ciclo prácticamente plana, y luego pues pega esta subida. Más de lo mismo, prácticamente plana. Y aquí tenemos la subida que pegó, ¿de acuerdo? De unos 60 a los 120, prácticamente un porción, ¿de acuerdo? Prácticamente plana. Y bueno, aquí ya nos estamos metiendo en zona del 2008 y demás, pero fijaros, la gran subida de 3 dólares, obviamente 2009, 2010, hasta los 66, un por 20. Pero bueno, muy interesante John Deere, tecnología y obviamente agricultura y demás, economía. Tenemos Boeing también cayendo, está despidiendo a 10.000 trabajadores, está por debajo de los 150. Terrible la acción, en algún momento va a ser una clarísima compra, pero estoy esperando a que hagan un secondary offering. Están hablando de un poco más del 10% de su capitalización de mercado. Sería brutal. Alibaba cayendo, Wind Resource también cayendo por encima de 100 dólares. Diageo cayendo también ligeramente, pero bueno, como veis, estas caídas ya son más bien pequeñas. Como siempre, señoras y señores, todo un placer. Espero que hayan disfrutado, espero que esta voz les agrade un poco más que mi voz de El Padrino, o mi voz, en plan, mi hilo de voz. Como siempre, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, por todo vuestro apoyo. Como sabéis, tenéis el link en la descripción del vídeo si os queréis unir al grupo privado Discord. Nosotros, como siempre, nos despedimos, deseándoles lo absolutamente mejor. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!